Hoy, 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 si te mueves así, ah, sabes muy bien lo que causas en mí Hoy, 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 si te mueves así, 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 así Desde lejos se te nota, que quiere probar mi boca Dime lo que te provoca, acércate aquí, déjate sentir De tu cintura brota soltura, sobra decírtelo La luna llena, tanta candela que existe entre tú y yo Quiero saber más, silencio a tu pello, respirar, empezar sin miedo a terminar Yo vi en ti un frenesí y descubrí calor en mí Si te acercas un poco más, cuidado que suelo quemar Hoy, 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 si te mueves así, ah, sabes muy bien lo que causas en mí Hoy, 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 si te mueves así, 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 así Hoy, 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 si te mueves así, ah, sabes muy bien lo que causas en mí Hoy, 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 si te mueves así, 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 así Tu mirada va como cascada, no se pierde nada, nada en mi piel Vamos al dente, somos diferentes a toda la gente y lo sabes bien De tu cintura brota soltura, sobra decírtelo La luna llena, tanta candela que existe entre tú y yo Uy, 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 si te mueves así, sabes muy bien lo que causas en mí Uy, 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 si te mueves así, 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 así Uy, 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 si te mueves así, sabes muy bien lo que causas en mí Uy, 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 si te mueves así, 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 así Gracias por ver el video.